Chelsea sigue con paso perfecto en la Premier League, este domingo en ST. James Park el cuadro londinense derrotó al Newcastle 2-1 gracias a una anotación en propia puerta en la recta final del encuentro. El partido comenzó cerrado, la mayor parte del duelo se disputaba en la media cancha y de hecho nos fuimos al descanso con el marcador empatado a cero. En la segunda mitad las cosas fueron muy diferentes, Chelsea se puso en ventaja al minuto 76 por la vía del penal. Marcos Alonso fue derribado en el área y Eden Hazard ejecutó el disparo a la derecha del arquero, Rob Elliot, el balón se coló al Marco Magpie pese a que Elliot alcanzó a tocarlo. Minutos más adelante, 83' Newcastle logró emparejar los cartones. De André Yerlin tocó con la mano el rostro de Olivier Giroud, el francés cayó al suelo, pero el árbitro no sancionó nada, por lo que Yerlin quedó desmarcado y mandó un centro para que José lo rematara de cabeza al primer poste de que Barry Zabalaga consiguiera el empate. Cuando parecía que la igualdad prevalecería volvió a aparecer Yerlin, pero ahora para desgracia de los Magpies. El lateral estadounidense desvió un disparo de Marcos Alonso y terminó por marcar el autogol definitivo, 87'. Con este resultado los de Maurizio Sarri sumaron su tercera victoria en las tres fechas que van de la Premier League, mientras que los de Rafa Benítez aún no ha ganado y apenas registra un empate. Más noticias en MSN Récords Históricos de la Premier League Diapositiva 1 de 19, Manchester, England, May 12, Manchester United Manager Sir Alex Ferguson leads the Premier League Trophy following the Barclays Premier League Match between Manchester United and Swansea City at Old Trafford on May 12, 2013 in Manchester, England. Foto by Alex Livesey barra Getty Images Anterior siguiente pantalla completa 1 19 diapositivas copyright Alex Livesey barra Getty Images mayor cantidad de títulos 13, Manchester United 2 19 diapositivas copyright Stuart McFarlane barra Rex barra Sutterstock mayor margen de puntos al ganar un título 18 puntos, temporada 1999-2000, Manchester United 91, 91 puntos, 18 puntos de ventaja ante el Arsenal, segundo, con 73, puntos, 3 19 diapositivas copyright John Patrick Fletcher barra Axon plus via Getty Images mayor cantidad de victorias en una temporada Chelsea, 30 victorias, de 38 partidos jugados, temporada 2016-2017 4 19 diapositivas copyright Neil Simpson, En Picks barra Paimilis via Getty Images menor cantidad de victorias en una temporada Derby County, una victoria, temporada 2007-2008. Derby también se quedó con la puntuación más baja en una temporada, 11 puntos, la menor cantidad de goles a favor, 20, y la mayor cantidad de goles en contra, 89, en 2007-2008. 5 19 diapositivas copyright Paul Barker barra FP barra GTI Images mayor racha de victorias en una temporada récord con partido de 13, Arsenal temporada 2001-2002, Chelsea temporada 2016-2017. 6 19 diapositivas copyright Michael Yerton barra MPX via Getty Images menor cantidad de derrotas en una temporada 0, Arsenal, temporada 2003-2004, Arsenal es el único equipo en la historia del fútbol inglés en jugar una temporada entera invictos. Hasta 2017, no ganaron nunca el campeonato. 7 19 diapositivas copyright a Reynolds barra Chelsea FC via Getty Images mayor cantidad de goles a favor en una temporada Chelsea, 103, temporada 2009-2010. Con la dirección de Carlo Ancelotti, los azules marcaron un récord que aún no ha sido superado. Didier Drogba, foto, Isk, ganó la bota de oro, con 29 goles en la liga, el mediocampista Frank Lampard marcó 22. 8 19 diapositivas copyright Michael Yerton, MPX barra Pai Images via Getty Images menor cantidad de goles en contra en una temporada Chelsea, 15, temporada 2004-2005. La primera temporada de Juan Muguriño en Inglaterra quedará en la historia con una variedad de récords, entre los que está el récord de puntos, con 95, el arquero Peter Sech, Isk, fue un guardiametas destacada esa temporada. 9 19 diapositivas copyright Clive Brownskill barra Esport mayor goleador en una temporada, empate, Alan Searer, Blackburn Rovers, temporada 1995-1996, 31 a 10 19 diapositivas copyright Jamie McDonnell barra GTI Images mayor goleador en una temporada, empate, Cristiano Ronaldo, Manchester United, temporada 2007-2008. 31 11 19 diapositivas copyright John Powell barra Liverpool FC via Getty Images mayor goleador en una temporada, empate, Luis Suárez, Liverpool, temporada 2013-2014. 31 12 19 diapositivas copyright Lawrence Griffith barra GTI Images mayor goleador en una temporada, empate, Peter Sech, Chelsea, temporada 2004-2005, 21. 13 19 diapositivas copyright John Peter barra Manchester United via Getty Images mayor goleador en una temporada, empate, Edwin Van der Sar, Manchester United, temporada 2008-2009, 21. 14 19 diapositivas copyright Adam Davy barra Mpix barra GTI Images mayor cantidad de rojas en su carrera en la Premier League, empate, Duncan Ferguson, Everton In Newcastle United, 8. 15 19 19 diapositivas copyright Mike Allerton barra Mpix via Getty Images mayor cantidad de rojas en su carrera en la Premier League, empate, Patrick Vieira, Arsenal, 8. 16 19 diapositivas copyright Neil Simpson, Mpix barra GTI Images mayor cantidad de rojas en su carrera en la Premier League, empate, Richard Dunne, Everton, Manchester City. 18 17 19 diapositivas copyright Christopher Lee barra GTI Images jugador más joven en anotar un gol James Bond, para el Everton contra Crystal Palace, el 10 de abril de 2005 a los 16 años 274 días. 18 19 diapositivas copyright Phil Cole barra GTI Images jugador más viejo en anotar un gol Teddy Seringham, para el West Ham United contra Portsmouth, el 26 de diciembre de 2006 a los 40 años y 268 días. 19 19 19 diapositivas copyright Estuforster barra GTI Images el mayor goleador de la historia Alan Searer, Blackburn Roberts in Newcastle United, 260 goles en 441 partidos. 19 19 diapositivas 19 19 diapositivas